Los tiempos cambian, la verdad no. Los titulares de nuestra portada del día de hoy. Amiga de Otárola acusa a Vizcarra. Yaciré Pinedo revela que ex presidente está detrás de todo y utiliza a César Figueredo, secretario general del partido Perú I. Señala que su ex abogado y expareja Figueredo editó el video y ofrecieron 200 mil dólares para sacar todo lo que ella tenía en su poder. Dina Boluarte le ordena a Otárola que adelante su regreso de Canadá y ya estaría buscando a su reemplazante en el premirato. El nuevo premir debe ser serio y responsable. Luis González Posada dice que escándalo daña la imagen del Perú. Conductor ebrio mata a pareja de esposos. Hija de víctimas sobrevivió al fatal accidente en la Costa Verde. Pide apoyar cadena perpetua para corruptos. López Aliaga llama a lograr 70 mil firmas para respaldar proyectos de ley. Y finalmente, en 2023 escándalo también tumbó a Raúl Díez Canseco y en 2016 Mariano González, Ministro del Amor, también tuvo que renunciar. Bien amigos, como les comentaba, estamos en el estudio con el señor Hugo Guerra, analista político. Buen día. Buen día, Carlos. A ver, la semana empezó bastante movida. Muy movida. Y bueno, en estas últimas 24 horas ha habido también cruce de versiones. ¿Cómo analiza usted la situación del premir? Bueno, sin duda la situación es grave. Estamos frente a una denuncia periodística que de la noche a la mañana varía en 180 grados. Porque lo que se nos muestra el domingo en la noche es un audio que compromete al primer ministro en tráfico de influencias para darle un trabajo del Estado a una amiga. Bueno, que aparentemente hay un vínculo emocional, romántico. Pero al día siguiente, otro programa periodístico hace una revelación que modifica todo lo visto y que nos muestra que ese audio es parte de un video mucho más amplio. Y además que descarta el hecho de que haya sido directamente Otárola el protagonista de la concesión del trabajo indebido en el Estado y que se trataría de un complot organizado, a saber, por el expresidente Vizcarra, su asistente, el señor Figueroa, que también trabajó en la Administración Pública, compromete además al hermano de la Presidenta de la República, Nicanor Bonoarte, y asimismo al ex ministro de Defensa, Chávez Cresta. Quedan dudas. Quedan dudas sobre todo lo que se ha difundido periodísticamente, porque efectivamente se ha entrevistado a la señorita que es sujeto de la información y ella ha dado una versión totalmente diferente a la inicial. Pero quedan dudas porque, comencemos, ¿quién es esta señorita realmente? Dice que buscó a Otárola cuando simplemente era abogado y lo busca en calidad profesional, pero ¿qué juicios puede tener una joven de 21 años? Queda en duda. Después dice que tiene varias grabaciones porque su casa está llena de audios y videos. ¿De quién se trata? Después que ha tenido una relación breve, de una semana aproximadamente con Otárola, pero que después estuvo con el otro que es el que quiso vender el video por 200 mil dólares y que es el que extrae el audio. Entonces estamos frente a un personaje, por decirlo menos, intrigante, extraño, con todo respeto por la señorita, pero yo creo que habría que investigarla a profundidad. Porque hasta ahora lo único que nos va quedando claro es que es una lucha por el poder, una lucha de facciones y que habría un equipo interesado en sacar al primer ministro para favorecer no sabemos exactamente a quién, salvo al cambio a sí mismo para controlar el gobierno desde dentro. Ahora, sin duda quien tiene la sartén por el mango es la presidenta, que es quien debe decir si la continuidad de Otárola debe ser así. Sí, sin embargo, ¿cómo quedaría Otárola después de toda esta crisis? Porque lo que se genera en sí es una crisis más. Claro, la crisis ya se generó. Lo que falta es terminar de investigar cuáles son los alcances reales de la crisis, quiénes están detrás. No olvidemos que se esté imputando nada menos que al hermano de la Presidente de la República. Ahora, bien dices, la sartén la tiene por el mango la Presidente, pero no solamente ella. Yo creo que el país está indignado y que por una cuestión ética, por una cuestión moral y de salud pública, el primer ministro, sea culpable o no culpable, ya no puede seguir en el cargo. Está, digamos, con una autoridad moral mermada, mermada por la opinión pública. Si todo esto ha sido un montaje, igual, ya está sancionado, lamentablemente. Pero además, ya hay una moción de censura que está corriendo en el Congreso e inclusive la Fiscalía ha abierto un proceso de investigación. Preliminar, ¿no? Preliminar. Ahora, el cambio en el premierato parece inevitable. Ahora, la figura del premier, digamos que ya estaba desgastada, desde varios frentes ya se pedía a la Presidenta a volar de cambiar de premier. ¿Ha tenido que pasar algo como esto para que recién, digamos, exista la posibilidad de que salga de premierato? Eso también hay que precisarlo. En realidad, los vínculos del primer ministro Otárola con jóvenes en relaciones amicales o eventualmente sexuales no es algo nuevo. Esto ha venido siendo denunciado. Incluso se dio la pauta de seguimientos de personal de seguridad del Estado o de algún servicio de inteligencia a la misma Yaciré. Y hasta se dio a conocer la existencia de un vehículo que había apostado a las cercanías de su casa y que ese vehículo pertenecía a la presidencia del Consejo de Ministros. Entonces, el caso es verosímil. Ahora, cómo se ha estallado una vez más es lo que hay que investigar. Pero del otro lado, dejando de lado lo anecdótico, claro, puede tratarse de un complot, pero hay una base política que también está siendo explotada. Es el agotamiento de Otárola como presidente del Consejo de Ministros. Otárola, hay que ser justos, cumplió un buen papel en el momento de transición del gobierno de Castillo a Boloarte. Le dio estabilidad inicial al régimen, pero se ha ido desgastando y se ha desgastado por varios motivos. El primero de ellos es que le quitó el respaldo a las Fuerzas Armadas y las Fuerzas Policiales cuando las algaradas de diciembre del 22 y enero del 23. Luego, no ha presentado un plan de seguridad. Salió muy ufano a decir que en Perú no había plan Boloarte, en Perú no había plan Bukele, que había plan Boloarte, pero después la presidenta dijo que no hay un plan. Y luego mandan al ministro de Justicia, a El Salvador, a estudiar el plan de Bukele. Es decir, una simplonada de marca mayor. Tampoco ha habido una reactivación económica. Se escondió el problema minero y en plena conferencia de los mineros en Arequipa hacia fines del año pasado, Otara le jala el piso al ministro de Energía y dice que tía María no va. Y a todo eso hay que sumarle que escondió, junto con Alex Contrera, el ex ministro de Economía, la recesión económica por la que está pasando el país. La negó en todos los tonos y después la realidad nos ha demostrado que no solamente estamos en recesión, sino que el Producto Bruto Interno ha caído. Y al final, entre la inseguridad ciudadana, la recesión económica y todos los escándalos que hay detrás sobre consultorías indebidas, la Contraloría acusa que solamente Otárola habría contratado más de 200 millones de soles de consultorías, pero que en total el Estado habría gastado alrededor de 7 mil millones en ese tipo de actividades que habían sido criticadas por el propio Otárola. Entonces, es un personaje que ya no da más. Ahora, este caso también pone una vez más en evidencia que las contrataciones en el Estado no son del todo transparentes, ¿no? En muchos casos. Para nada transparentes. Es más, aparentemente un tercio de las contrataciones totales del Estado son dadas a dedo. Son más o menos 19 mil millones de soles que se contratan a dedo, que no pasan por el SNIP ni por controles adecuados. Entonces, la responsabilidad, claro, no es estrictamente del primer ministro, pero él, al ser la cabeza del gabinete, tiene que asumir la responsabilidad del gobierno, ¿no? Ahora, usted hablaba de un conflicto por la PCM, ¿no? Alcanzar la PCM. Hay grupos identificados, digamos, se menciona una vez más a Martín Vizcarra, que parece que tirara la piedra y escondiera la mano, ¿no? Porque se le acusa siempre, se le señala, pero hoy, por ejemplo, en un tuit, desmiente todo lo que dice esta señorita, ¿no? Puede desmentir, puede decir lo que quiera, pero comencemos. Vizcarra está totalmente desprestigiado. Tiene más de 15 carpetas fiscales. Está inhabilitado para el ejercicio de la función pública. Inclusive está en proceso de revisión la inscripción del partido al cual él pertenece. Y más bien en este momento la investigación preliminar que ha iniciado la fiscalía en torno a los videos o los audios que se han presentado el fin de semana, debería incluirlo. Porque la propia involucrada, la señorita Yaciré, lo ha sindicado como parte del complot. Y acá estamos hablando exactamente de eso. Complot, ¿qué significa complot? Es reunión para hacer algo indebido y asaltar el poder. Entonces, creo que debería ser comprendido en mi investigación. Y cómo no, una vez más, por todos los antecedentes que tiene, ya Martín Vizcarra debería tener prisión preventiva. Justo pensaba en eso, ¿no? Martín Vizcarra es uno de los pocos personajes o expresidentes investigados que gozan de libertad, ¿no? Pese a graves acusaciones que tiene, ¿no? Y las graves acusaciones son múltiples. Desde golpe de Estado hasta genocidio. Entonces, es totalmente extraño que no hayan habido medidas de restricción sólidas y duras en su contra. Y eso solamente se explicaría por la tremenda influencia que él aparentemente tiene en el sistema judicial y en el ministerio público. Y dicho sea de paso, ahora lo que se conjetura sobre base bastante realista es que este complot para derribar a Otárola tendría como base precisamente el hecho de querer capturar el premierato para que el proceso de revocación o de revisión de la Junta Nacional de Justicia que está previsto para esta semana no avance en el Congreso. Ahora, la PCM se convirtió en una papa caliente, ¿no? ¿Qué perfil debería tener de darse la salida de Alberto Otárola su reemplazante? Bueno, para contestar esa pregunta lo primero que tiene que hacer la Presidenta de Boluarte es deslindar con el propio Otárola. Sea que efectivamente haya un complot o no tiene que deslindar. Si hay un complot y es víctima de Otárola igual ya está desprestigiado. Entonces, la Presidenta tendrá que decir por razones éticas y morales tiene que hacerse una investigación y usted no puede seguir en el cargo. Si se demuestra que efectivamente hubo tráfico de influencias entonces tendrá que imputarlo. Lo tiene que deslindar con Otárola. Segundo, tiene que deslindar con su propio hermano. Bueno, no nos olvidemos que ya había varias denuncias de los actos intrigantes de Nicanor Boluarte en torno a la formación de un partido político y al nombramiento de diversas personas en diferentes niveles del aparato estatal. Entonces, la Presidenta tiene que deslindar con su propia familia. Eso es... Ahora, solamente después de eso puede elegir o designar a un nuevo primer ministro. Ahora, ¿el país está presenciando qué? ¿Una novela o una película de terror? Yo creo que lo que se ha hecho es destapar una vez más el buzón del desagüe de la política peruana y se ha removido toda la miasma que puede haber dentro. Pero recién ha comenzado la historia. Yo creo que estamos en el primer capítulo. ¿Qué más va a salir? Acá puede haber servicios de inteligencia nacionales y extranjeros comprometidos. Acá puede haber muchos más personajes que los que se han citado. Ahora, no me escapo de la pregunta de cuál debe ser el perfil. Se han barajado nombres desde el canciller Javier González o la Echea que sería muy interesante porque implicaría darle un giro bastante importante al gobierno hacia un centro derecha hasta el nombramiento eventual del exdefensor del pueblo y actual embajador en España, Walter Gutiérrez que sería mantener al gobierno en el centro izquierda más bien acercándose nuevamente al sector caviar. ¿Qué creo que necesita el país? Necesita a un personaje que sea dialogante con todas las fuerzas que sea convocante y que haga una reestructuración del gabinete convocando a una plancha ministerial de todas las tendencias un gabinete de unidad nacional porque la tenemos difícil. Nada nos está garantizando a estas alturas que haya elecciones en 2026 y si las hay con 32 o 34 partidos políticos y con las mismas autoridades del jurado nacional de elecciones y de la OMP estamos destinados al fracaso. Cambiando de tema el día jueves el pleno vota el informe final sobre la Junta Nacional de Justicia propone la remoción de los miembros titulares y la inhabilitación de estos. Sin embargo, la votación es individual. ¿Usted cree que se logren los votos suficientes para remover a todos? Yo creo que definitivamente la votación va a ser clave de manera individual. Es decir, no votar en bloque contra todos los miembros de la Junta Nacional de Justicia sino caso por caso porque las responsabilidades y los actos ilegales de cada quien son diferentes. Por ejemplo, tenemos a un magistrado que definitivamente ha incumplido las normas por el tema de la edad. Sí. Y ahí creo que es... Evidente, tajante. Evidente, tajante, de cajón que se va a votar en contra. Hay otros que suscribieron una carta favoreciendo a la exfiscal de la Nación y que con eso cometieron prevaricato. Entonces, ahí habrá que ver qué nivel de responsabilidad alcanza cada uno. Pero yo creo que sí va a haber un cambio importante. No sé si saldrán todos pero sí la mayoría. Digamos, pero era necesario, digo, llevar esto al pleno, ¿no? Sin embargo, hay quienes aún tienen la idea de que se está cometiendo una injusticia contra los miembros de la Junta, ¿no? De ninguna manera. Los problemas con la Junta Nacional de Justicia son múltiples. Desde su origen espurio, que es una creación ilegal, una creación ilegítima, consecuencia de un golpe de Estado de Vizcarra, hasta su falta de reporte. Como se suele decir en la jerga económica y política, no ha habido accountability, no ha habido rendición de cuentas, no se han presentado a informar sobre los avances del sector de la justicia y el control y la regulación ante el Congreso de la República, pese a que era su obligación. Pero, además, se han interferido en el caso de la exfiscal Soraya Dávalos y se han prevaricado. Entonces, hay razones bastante precisas como para que esta Junta sea procesada. Y nadie puede cuestionar el derecho constitucional del Parlamento. Dicen que esto es un golpe de Estado o quienes dicen que esto es un abuso del poder o que acá hay una mafia, como dicen, aprofugimontesinista, serronista. Nada más, amor, simplemente son voces delirantes del extremismo que no tienen ninguna lógica. Señor, queremos agradecerle su disposición, su tiempo en el estudio. Muchísimas gracias a ustedes y siempre junto con la noticia. Bien, amigos, estuvo con nosotros el analista político Hugo Guerra, quien nos ha hablado sobre el tema tan espinoso del premiero Tarola, que no se sabe si continuará o no en la PCM. Los invito a seguir con nosotros que venimos con más entrevistas. Buen día. Los tiempos cambian, la verdad no.